Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y hoy voy a mostrar esta gama de set de homenaje válido para cuatro personas, está fabricado en bambú biodegradable, fabricante Opware como podéis ver aquí en mi pequeña mesa lo tengo un poquito todo aquí amontoraigo espero explicaroslo bien, esto ya también va a ser un mensaje para mi amigo este que me está haciendo una mesa especial que me ha dicho como Jorge, como tienes la mesa pequeña te voy a hacer una grande en madera y estoy esperando a que me la traiga ya veremos si puede entrar por la puerta, lo tenemos que meter por el almacén bueno, os lo he querido mostrar todo aquí un poco como van en las cajas y bueno, voy a ir quitando cajas y explicando por ejemplo, vamos a ir a este modelo que sería el modelo bambú bambú set, este llevaría pues un bol tipo ensaladera que sería el principal, que tiene unas medidas de 25 centímetros de diámetro y una altura de 11 y luego llevaría 4 bol 1, 2, 3, 4, los colores son siempre fijos no se puede combinar, quiero el blanco este, no, no, esto viene así, en estos colores y tal, vale tiene una altura de unos 7 centímetros y lo que es el tema del diámetro mi chuletilla pues pone 14 centímetros y medio, vale esto sería, incluiría 4 bol y una ensaladera esto sería el de desayuno, vale, valido para 4 personas este, vamos allá, este modelo que sería el modelo que aquí pone en la caja el picnic set, vale, vamos a verlo aquí igual, aquí llevaríamos 4 tazas el material, todo el material es lo mismo está hecho de bambú, bioledadarable, apto para el lavajillas tiene una sensación de cuando lo coge, de como si fuera porcelana fina dice, hostia, así se va a romper y tal en realidad luego el bambú, en las construcciones en el sudeste asiático y tal construyen los andamos y tal, con el bambú es un material muy muy resistente entonces, pues bueno, habrá que ver nosotros estamos trayendo de hace poco con otros fabricantes el bambú material y de momento no ha habido quejas ni nada entonces, bueno, lo quería comentar eso muchos fabricantes están metiendo el material este bambú porque parece ser que es bastante resistente vale, este sería el modelo picnic set que llevará estas 4 tazas 4 platos y 4 bols vale, lo que serían las tazas tiene una altura de unos 9 centímetros y un diámetro de 9 centímetros los bols serían de diferente color en un color grill que tendría aproximadamente un diámetro de 14 centímetros y medio y una altura de unos 6 centímetros y el plato, que es un plato grande un plato, pues bueno, un plato un primer plato, un plato base grande pues tendría una longitud no, un diámetro de unos 25 centímetros vale, todo hecho de bambú nada de sensación, como lo he comentado pero es bastante resistente no os preocupéis por eso porque habrá que verlo luego es, si, la dureza a lo largo de mañana pero es un producto que están metiéndole los fabricantes este momento lo voy a dejar aquí vale venga, otro en este modelo sería el Prefax Set aquí llevaría estos 4 vasos seríamos, por ejemplo, tazas estos vasos cuatro platos mucho más pequeños y estos bols totalmente diferentes serían muchísimo más ancho y mucho más bajo si os dais cuenta cada uno es de una forma totalmente diferente por ejemplo, los platos son de un diámetro de unos 19 centímetros y medio los bols son de un diámetro de unos 14 centímetros y medio y una altura de unos 4 centímetros y medio diámetro de unos 8 centímetros y una altura de unos 9 centímetros el vaso esto sería un vaso aunque mucha gente para desayunar utilizaría este vaso bueno, a lo mejor para desayunar, para tomarme el café bastante grande lamentablemente no se puede combinar ni nada esto va totalmente así y los colores como he visto no se puede combinar el fabricante me podéis hacer esto y nada no, esto viene así en grandes tiradas y no se puede combinar espero que esta información os haya servido de ayuda y todos aquellos que habéis comprado si no es de este fabricante o de otro fabricante no habéis comprado los otros materiales de bambú espero vuestros comentarios aquí en el vídeo me envidáis correo electrónico para ver qué os parece el tema de la vajilla los golpes y cuánto tiempo lo estéis utilizando un saludo